Estuvo bien, ya estuvo mal No sé si alguna vez nos engañamos Lo jugamos de verdad No me enamoraré de ti Que no puedo hacerte feliz Que si me jodas Que no quiero estar triste No quiero pasarlo mal Si algo hay a mí Es que el amor te va a exasar No quiero estar triste No me quiero enamorar Quiero que tú lo hagas No quiero ser tuyo mal Vamos a ser felices Que se nos dio bien Vamos a ser felices Se nos dio bien No quiero estar triste La 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 A la 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 Quiero tardar